Esta incertidumbre, el vivir así, ¿cuánto puede afectarte en el campo de juego? O cuando uno entra al campo, ya eso se olvida y se deja dentro del camerino. Yo soy de las personas de que siempre, en mi carrera siempre he usado el no de motivación. Siempre cuando me ponen obstáculo en mi carrera, en mi corta carrera he tenido mucho, mucho obstáculo. Y siempre he salido a navegar con eso. Y de verdad que soy de las personas que ya cuando me meto en esas dos rayas a competir, no me afecta nada más que me concentro tanto que me olvido de todo el mundo. Hasta de la familia se olvida uno. Eso es ser un profesional, ¿no? Trabajar como profesional. Sí, trabajar como profesional y a uno que salta al terreno y enfocarse a ayudar a poner un granito de arena para ganar el juego. Siempre hemos sabido en el bien que has estado muy orgulloso de representar a Nicaragua, especialmente por la falta de jugadores nicaragüenses. Y hay mucha gente que está comentando en este momento, entre todos los comentarios, que es una mancha negra en el béisbol de Nicaragua, que yo sé que tú has llevado muy en alto. ¿Cuánto te entristece que eso pueda suceder, que la gente quise así? Me entristece mucho, ¿sabes? Un tipo, en la situación que estoy, ponerle esa mancha negra a mi país. Pero yo sé lo que puedo hacer en este juego. Yo sé la capacidad que tengo sobre el juego de béisbol en Grandes Ligas. Y pienso que lo he demostrado y lo seguiré demostrando. Y lo único que me queda es estar tranquilo y trabajar más fuerte para tratar de demostrar el año que viene que yo sí puedo seguir luchando con esto. Cuando, y no te quiero poner en la posición porque sé que no puedes hablar, así que no te estoy haciendo preguntas directas, pero cuando uno enfrenta, que dicen que este fin de semana, que el domingo van a ser los acuerdos, los que te contactan, la asociación de jugadores y todo eso, es que yo pienso que debe ser imposible que no llegues todos los días al parque diciendo lo que están diciendo de ti, lo que está hablando la gente. Claro que sí, o sea, es imposible. Uno se pone a... Uno es humano. Uno es humano y todos pasamos por errores en la vida. La vida siempre nos da pruebas cada día, cada minuto en la vida que uno no se levanta. Y de verdad que son cosas, la situación que estoy pasando bastante fuerte para mí, para mi familia, para todos los fans que siguen luchando conmigo, siguen pensando en mí. Y lo único que me queda es estar tranquilo y seguir trabajando fuerte como lo he hecho.